Y empezamos nuestro segmento Dulce Día, pero para ello, antes de iniciar, yo quiero buscar a una mamita que me cuente qué es lo que quiere preparar el día de hoy junto a nosotras, así que acompáñenme. Y ya me encuentro con nuestra mamita que me ayudará en la receta del día de hoy. Mamita, cuénteme, ¿qué prepara de postres para sus pequeños? Masa molla de maíz, arroz con leche, masa molla de morada, de nísperos. Ay, qué rico, pero mamita, ¿qué le gustaría aprender a preparar junto a nosotras? El waffle. Los guavales, entonces le cuento que el día de hoy va a aprenderlo a preparar. Y como a mí me encanta complacer a las mamitas, el día de hoy me encuentro con Angélica que nos enseñará una nueva receta que las mamitas nos han estado pidiendo. ¿Cómo estás, Angélica? Bienvenida entre gente. Hola, Kay. Hoy vamos a preparar unos waffles buble. Claro que sí, pero cuéntame, ¿para qué ocasión sería esto? Un postrecito, quizás un desayuno. ¿Qué recomiendas a las mamitas? Yo creo que lo recomiendo más en la tardecita con sus bebés para que le hagan un dulce muy riquísimo y les va a encantar. Claro que sí, pero cuéntame, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitaremos los siguientes ingredientes. Dos cucharaditas de polvo de hornear, siete cucharadas de harina, dos huevos, pero vamos a separar la clara de la yema y una cucharada de mantequilla. 300 mililitros de leche y 200 de agua. Eso sería todo para esta receta. Y ya conocemos nuestros ingredientes principales, pero Angélica, yo quiero saber, para el finalizar, ¿qué podemos añadir? ¿Qué toppings también pueden ingresar en nuestros waffles? Bueno, podemos agregarle frutas como lo que es fresa, arándanos, cereza, que le dan un toque especial. Y bajarle un poquito el dulce con lo que son pecanas y nueces. Para nuestro relleno o nuestro fos podemos usar lo que es chocolate o frutos rojos, que es una preparación a base de fresa y arándanos. Ah, entonces ya saben, mamitas, por favor, vayan a la tiendita más cercana a conseguir todos estos ingredientes que están súper sencillos o busquen ahí en la alacena que tengan en casa. Nosotras nos damos una pausa comercial y ya regresamos. Y ya estamos de regreso. Les recordamos que vamos a preparar unos waffles bubble, ¿verdad? Sí, Kay, eso vamos a preparar. Entonces empezamos con el procedimiento. ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, a ver, vamos a poner esto aquí. Lo primero que siempre tenemos que poner es los huevitos. ¿Me pasas los huevitos, por favor? ¿Has de acá? Ajá. Ahí. Listo, vamos a vaciarlos. Muy bien. Después. Después, pásame el polvo de hornear. Solo dos cucharaditas. Solo dos cucharaditas. No se emocionen, por favor, para que salga más esponjito. Sí, porque el polvo de hornear también hace que se ponga un poco ácido si se excede. Ah, yo no sabía eso. Ya. Ahora vamos con los ingredientes que son de agua. La mantequilla, la leche. Aquí hay exacto 300 mililitros y 200 de agua. 300 mililitros de agua y 300 mililitros de leche. ¿Me ayudas a mezclarlo un poquito? A ver, con esto, ¿verdad? Ajá. Y si las mamitas tienen por ahí el batidor, ¿pueden usarlo también? Sí, por supuesto. Muy bien. Una vez que esté así, a ver, pásame la harina, por favor. La harina. Oye. Es harina sin preparar, harina preparada. No, sin preparar. Sin preparar. Por eso le agregamos el polvo de hornear. Ah, perfecto. Ya saben, mamitas, por favor. Aquí hay siete cucharaditas. Vamos a agregarla. Yo lo bato y tú me agregas, ¿está bien? Todo, ¿verdad? Sí, todo, todo. Luego me paso de harina. Yo ya quería aprender a preparar hace tiempo esto. Es súper fácil el cake. Sí, estamos viendo, mamitas, que ustedes pueden hacerlo en la batidora. Más sencillo, si es que no tienen con un tenedor o también con este globo para batir, que vemos acá. Y si queremos endulzarlo, ¿con qué podríamos hacerlo? Dependiendo de cada mamá, yo creo que podemos echarle stevia, azúcar, lo que deseya. Ah, claro. Entonces acá tenemos nosotras nuestro azúcar. ¿Ya lo echamos o todavía? Sí, procede. Esta masa es un poquito espesa y lo que nos va a dar el toque para que la masa esponje es el huevito en punta de nieve. Ah, ya. Acá ya tenemos previamente el huevo batido, bueno, la clara, ¿no? Para que sea en punta de nieve. Ajá, solo la clara. ¿Y cómo saben que ya está a punto nieve? Mira, un truco que me dio mi mamá. El huevo tienes que sacarle todo a que no quede nada de la yema. Luego lo batimos y cuando ya esté saliendo la espuma, ahí recién le echamos azúcar. Mi mamá me hacía poner el tazón para arriba para que no caiga nada y me decía, ahí está, perfecto. Ah, ese es ya el punto final, pero para que te llegue a ese punto, tienes que esperar que un poquito te salga tu espuma porque a veces le echan el azúcar y ahí te queda. Ay, claro que sé. A ver. Ponemos acá la clara. Es una masa como media espesa también, ¿verdad? No tiene que ser tan aguada. Ajá, y esponjosita. Esto le va a dar que se suavice y queda más esponjosa que espesa. ¿Acá para cuántas porciones nos va a salir? Aproximado para 5 o 7 waffles buble porque recuerda, depende también del tamaño de tu waflera. Hay unas chiquititas, ahí te van a salir de 8 a 10 y las normales de 5 a 6. Ah, entonces ya está de más o menos para 5 o 6 por ahí para que ustedes también puedan hacerse idea en cuanto a los ingredientes. Y si quieren hacer para uno, pues van disminuyendo cantidades. Claro, ya está nuestra masa. Ya está la masa, pero tenemos que llevarla a la waflera, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces nos vamos a llevar a la waflera y ya volvemos. La waflera ya tiene que estar previamente engrasada y calentada a 180 grados. Procedemos, echamos un poquito de masa, ¿qué? Y echamos un poquito de fresita. A ver, por acá. Para darle sabor, está bien. Vamos a tratar de que queden en los huequitos para que en cada buble haya una fresa. Y luego terminamos echando la masa completita. De esta manera. Ah, y entonces estamos rellenándolo con un poquito de fresa, ¿verdad? Para que tenga otro saborcito. Bien, que caigan en todos los huequitos. Eso va a salir muchos bubles. Ay, qué lindo se ve tan bien. Entonces esta opción es perfecta para las mamis. Sí, para que consientan a todos sus engreídos. Cerramos y esperamos cinco minutos. Y ahora sí, después de cinco minutos ya está el waffle listo, ¿verdad? Sí, aquí lo tenemos, Kay. Mira, tiene muchos bubles que son burbujas. Por eso se llama así. Y ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Vamos a emplatar. A ver, agárrame aquí. Mientras, como yo tengo guantecitos, yo los voy a doblar. Muy bien. Y lo vamos a colocar aquí. Vamos a poner este platito aquí. Y ya vamos a comenzar a emplatarlo aquí. Ahí ya tiene otra forma de presentar también, ¿verdad? Sí, por supuesto. Esto es para que, más que todos los niños, como todo entra por los ojitos, para que lo vean bien bonito y así les guste. Vamos a echar un poquito de chantilly al fondo. Así. Vamos a ponerle su bolita de helado. Ahí. ¿Y ahora con qué decoramos? A ver, vamos a ponerle estos barquillitas que a los niños tanto les encantan en casa. Sí, los colores. Ya pueden ustedes decorar con lo que quieran. Poner una bola de helado, quizás, del sabor que a sus hijos les guste. Las frutas también que les guste. Por ejemplo, acá Angélica está poniendo fresitas. Y ahora, un último toque de chantilly, ¿verdad? Sí. Y una cerecita. ¿Y ahora qué sé? ¿Concedenos los sonores? Esta es la mermelada, ¿no? Ajá. ¿Y ahora por dónde la pongo? Así. Ahora, a ver si me sale. Lucho está asustándose por acá y se está destrozando el arte de Angélica. Y un poquito de pecanitas o nueces para bajar. Y esta sería la presentación. Se ve súper deliciosa. Por favor, Lucho, antojate un poquito acá y muestra a todo nuestro público. Angélica, ahora sí, está lindísimo y sobre todo que se ve delicioso y huele buenazo. Pero cuéntame, ¿dónde podemos encontrarte si las mamitas, no sé, dicen no me sale, necesito que Angélica lo prepare para llevarlo o llevar a traer acá a sus hijos? Por supuesto, nos pueden encontrar en La Bretaña, en el Girón Puno 170, al costado del Colegio Praxis. Nuestro número de contacto es 902-511-647. Claro que sí, entonces yo sé que muchas mamitas te van a visitar, pero yo voy a endulzar mi día, voy a seguir probando. Está delicioso, está delicioso crepe y continuamos con mucho más por entre gente.